En el trailer de esta temporada hemos visto bastantes cosas muy importantes, las cuales fueron bastante reveladoras y cada personaje tuvo su momento de gloria en este trailer, bueno todos los personajes menos Hulk, ya que si alguien destacó por no estar muy presente en este trailer fue este mismo y no pudimos ver prácticamente nada de él, lo único que pudimos ver fue como Robin miraba a este desafiantemente y también un poco de su entrenamiento, pero algunos personajes como Kyler tuvieron más tiempo en cámara y casi no pudimos ver nada de Hulk. Pero si nos ponemos a analizar detalle por detalle el trailer podemos notar bastantes cosas las cuales son muy interesantes y se puede notar la ausencia de Hulk en el torneo All Valley, así que en este video vamos a analizar el por qué no podemos ver a Hulk en este, así que pónganse cómodos y disfruten del video. I'm fucking on, I'm killing it with this song, you haters can sing along or go back where you belong, yeah, there's nothing wrong with giving up moving on, cause I took your girl to prom, she can't help but sing this song. But antes de seguir con el video les queda recordar que pueden suscribirse y activar la campanita ya que así no se perderán ningún video y también me motivarán a que siga subiendo este contenido. Otra cosa que quería decirles es que está habilitado el botón de unirse, con el cual podrán hacerse miembros del canal y acceder a ciertas ventajas, como lo pueden ser los emojis, insignias y hasta podrías elegir el próximo video. Ahora, sin nada más que decir, aquí los dejo con el video. Ahora, hablando de por qué Hulk no tuvo mucho tiempo en cámara dentro del trailer, lo primero a destacar es que esto de que Hulk no tenga mucho tiempo en cámara viene sucediendo desde los teasers, ya que en estos no pudimos ver nada de Hulk. Aunque lo que logramos destacar es que posiblemente este tenga una rivalidad con Kenny, la cual la noto un poco rara ya que hay mucha diferencia de edad. Pero yo pienso que más que nada quien sentirá esta rivalidad más profundamente será Kenny, mientras que Hulk no lo tomará en serio e inclusive lo ignorará debido a su edad. Además de que tampoco Kenny es como que tenga mucho nivel, ya que este apenas empezó a practicar karate en esta temporada. Por lo tanto, no sería lógico que esté al nivel de alguien como Bert o Nathaniel, pero menos al nivel de Hulk. Luego, por parte de Hulk, además de la rivalidad que tendría con Kenny, tampoco pudimos ver mucho más, ya que solamente pudimos ver cómo sería su entrenamiento con los Miyagi-Do y con Johnny. Además de que en el teaser de LOL Valley de la cuarta temporada no pudimos ver cómo era el cabello de Hulk, pero sí pudimos ver que este parecía que estaba participando en el torneo, ya que si no, este no hubiera estado en el teaser promocional. Pero algo que podría indicarnos que tal vez Hulk no esté en el torneo, es que pudimos tener unas pocas imágenes de cómo sería el torneo en este último trailer de la cuarta temporada. Ya que si prestamos mucha atención en las últimas filtraciones que pudimos ver del trailer al final de este, pudimos ver cómo Robbie y Sam estaban haciendo una presentación, la cual parecía que Sam la estaba haciendo con armas. Pero en mi opinión esto es solamente una presentación y no creo que se usen armas en el torneo, ya que si nos fijamos bien se puede notar cómo tanto Robbie como Sam están haciendo solamente una presentación y ambos están en diferentes cuadriláteros, por lo tanto ninguno se está enfrentando entre sí. Pero en donde hay que prestar más atención es en la presentación de Sam, ya que atrás de ella se puede ver cómo está el equipo de Johnny, los cuales estarían con su típico G de colmillo de águila. En donde los que más destacarían serían obviamente Miguel, Devon quien será la nueva estudiante de Johnny y también podríamos ver a Bert y a Mitch y también obviamente otros estudiantes secundarios, los cuales forman parte del equipo de Johnny. Pero alguien que no podríamos ver sería a Hulk, quien es el único de los personajes importantes del equipo de Johnny que no podemos ver y esto sería bastante raro. Y aunque en realidad si vemos en la esquina derecha podremos ver cómo todavía queda un karateka el cual no sabemos quién es, en mi opinión no creo que este sea Hulk, ya que al menos Hulk al ser tal vez el luchador más fuerte o por lo menos el segundo más fuerte tendría que estar al lado de su sensei. Y no tiene sentido que este esté marginado en la esquina, ya que por lo menos tendría que estar al lado de Miguel o tal vez de Mitch, pero este no lo podemos ni ver. Así que aquí los dejo con la imagen para que ustedes puedan verla. Como vieron ahí estaría la imagen en la cual no podemos ver a Hulk y por lo tanto solamente se me ocurren dos explicaciones. Una la cual creo que la más probable es que Hulk se encuentre haciendo una presentación, ya que como pudimos ver tanto Robbie como Sam estaban haciendo una y el representante de Colmillo de Águila seguramente sea Hulk. Por lo tanto si no nos mostraron la presentación de Hulk es porque algo están escondiendo, ya que lo que si nos mostraron fue un pequeño fragmento de una pelea que tuvo Miguel en el Old Valley, pero solamente eso. Y lo lógico habría sido que nos muestren la presentación de Colmillo de Águila ya que también nos mostraron la de Miyagi-Do y Cobra Kai. Por lo tanto seguramente lo que estén ocultando es que tal vez Hulk tenga el pelo morado como se viene diciendo desde hace mucho o posiblemente algo que también ha resonado mucho en la comunidad es que Hulk esté calvo o por lo menos vuelva a ser Eli. Y es por eso que no nos quieren mostrar como Hulk está ahora. Aunque en mi opinión lo más probable es que Hulk tenga el cabello morado, ya que varias filtraciones lo comprueban y además pudimos ver en el teaser del Old Valley como este no mostraba su cabello y este todavía tenía su mohawk. Por lo tanto lo lógico sería pensar que este tendrá cabello morado. Pero bueno, ustedes díganme que es lo que opinan de lo visto en este video. Y si tiene algo más que añadir o tiene ideas a los presentes videos no olviden dejarlas en los comentarios que con gusto los estaré leyendo. Ahora mandaré los primeros 10 saludos que ustedes me estuvieron pidiendo en los comentarios del último video. Un saludo para Muchas gracias por ver mis videos. Y también si quieres un saludo no olvides pedirlo en los comentarios del último video, aunque tienes que ser rápido, porque solo saludaré a los 10 primeros en pedirlo. Pero bueno, aquí termina el video, espero que les haya gustado. Les recuerdo que si les gusta mi canal y mi contenido no olviden suscribirse y activar la campanita, ya que así no se perderán de ningún video. Y también no te harán a que siga subiendo este contenido. También pueden dejar su like, comentar que les pareció el video y compartirlo con amigos. Sin nada más que decir, un saludo y hasta la próxima. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!